La idea de este tema es ver cómo integramos funciones que se llaman funciones racionales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es recordar, recordemos que una función racional es de la forma siguiente, es de la forma que vamos a llamar f de x, y es de la forma p de x sobre q de x, siendo p y q polinomios, por supuesto polinomios en la variable x. Entonces, estamos interesados en integrar funciones racionales. Nuestro objetivo en esta clase y la próxima es calcular integrales de funciones racionales. Eso es lo que nos interesa y lo que nos atañe en esta parte del curso. Pero, debido a lo que yo voy a comentar en un momento, resulta que basta con entender qué es lo que pasa con las funciones racionales en donde el denominador tenga grado estrictamente mayor que el numerador. Entonces, recordamos además, no sé si es un recordatorio o es algo nuevo, pero yo voy a enunciar acá, no demostrar que la demostración no es algo complicado, pero el teorema de la división. Este es un teorema que tiene que ver con polinomios en este caso, pero que tiene un análogo para números enteros. Los números enteros y los polinomios guardan una relación bastante estrecha. Bueno, por lo menos en algunos teoremas que se cumplen para números enteros también son ciertos para polinomios. El teorema de la división o algoritmo de la división, como también se le llama, establece que si uno tiene dos polinomios, sean P y Q, polinomios, con el grado de P mayor o igual que el grado de Q. Voy a considerar un cociente de esta forma, en donde P tiene grado mayor o igual que el grado de Q. Entonces, el algoritmo o el teorema de la división nos dice que existen otros dos polinomios. existen dos polinomios, vamos a llamar C y R, tales que se cumplen las siguientes dos propiedades, o más bien tres propiedades. Lo primero es que el grado de C es igual al grado de P menos el grado de Q. Lo segundo es que el grado del polinomio de R es estrictamente menor que el grado de Q. Y finalmente, que los polinomios P, Q, C y R guardan la siguiente relación. P de X es igual a C de X por Q de X más R de X. Ok, tenemos estas tres propiedades. Voy a encerrar solamente esta en un rectángulo. Lo que no quiere decir que las otras dos no sean importantes. No son. Bueno. Este, este teorema nos permite decir lo siguiente. Nos permite decir que cuando el grado del polinomio P es mayor o igual que el grado del polinomio Q se tiene que el cociente P de X sobre Q de X se va a escribir como C de X más R de X sobre Q de X. Y además el grado de R es estrictamente menor gracias a la parte 2 de de este teorema. El grado de R es estrictamente menor que el grado de R. Sí. O sea, aquí lo lo único que hicimos fue tenemos este teorema teorema de la división que establece que para polinomios P y Q con grado de P mayor o igual que el grado de Q se tienen estas propiedades que existen dos polinomios otros dos polinomios C y R que cumplen uno, dos y tres. Ok. Lo que hice para llegar a esto que está acá que también lo voy a encerrar en un recuadro es usar la propiedad 3 y dividir todo entre Q cuando dividimos entre Q queda en el lado izquierdo P de X sobre Q de X y en el lado derecho queda C de X más R de X sobre Q de X eso está claro ¿verdad? A partir de esto llegamos a esto que está acá abajo. Recuerden que lo que me interesa no es demostrar el teorema de la adicción sino usarlo voy a usar y lo estoy usando de esta manera uso la propiedad 3 para obtener esta otra que encerreña este último recuadro ¿eso queda claro? Sí, profesor. Esto nos dice así la integral integral de P de X sobre Q de X que es lo que nos interesa va a ser igual a la integral de C de X más la integral de R de X sobre Q de X ¿ok? con además el grado de R estrictamente más pequeño que C esta integral esta primera integral es fácil esta es fácil de calcular ¿sí? porque es un polinomio y si es un polinomio algo de la forma por ejemplo AX a la N A N X a la N más A N menos 1 X a la N menos 1 etcétera integrar cada uno de esos términos es sencillo entonces esta integral la primera integral es fácil de calcular la segunda integral es la que nos va a interesar estudiar ¿ok? y fíjense que entonces podemos decir podemos concluir por lo tanto digamos la única integral la integral que nos interesa calcular realmente vamos a decirlo así la integral en la que debemos enfocarnos es esta última integral ¿ok? en la que debemos enfocarnos es la integral de R de X sobre Q de X con grado de R estrictamente más pequeño que el grado de Q ¿sí? es decir que las funciones racionales que nos interesa estudiar para saber cómo se integra ¿ok? son las funciones racionales en donde el grado del de arriba es estrictamente más pequeño que el grado del de abajo porque si esto no es así si el grado del de arriba es mayor o igual que el grado del de abajo el teorema de la división me dice que yo puedo reducir ese cociente P sobre Q a esta suma ¿ok? de manera que para integrar el cociente P sobre Q voy a integrar esta suma integro C que va a ser fácil y después integro esto otro que va a ser la integral de otra función racional en donde el grado del de arriba es estrictamente más pequeño que el grado del de arriba es decir en fin lo que yo quiero dejar claro es que las funciones racionales en las que nos vamos a concentrar ahora son solo aquellas funciones racionales en donde el grado del de arriba es estrictamente más pequeño que el grado del de abajo porque de no ser así este teorema de la división nos dice que yo puedo haciendo la división que corresponde hacer puedo transformar este cociente en esta suma en donde el cociente que queda ahora sí tiene esta característica que el grado del de arriba es más pequeño que el grado del de abajo ¿ok? Entonces así así que nuestro estudio estará enfocado solamente en funciones racionales con el grado del numerador cuyo numerador tiene un grado estrictamente menor que el del denominador ¿está claro? o sea vamos a estudiar solo funciones p sobre q con grado de p más pequeño que grado bien hay otra cosa que es importante tener en cuenta es la siguiente ok cuando nosotros estemos viendo cómo se descomponen estas fracciones estas funciones racionales p sobre q en otras fracciones que son las llamadas fracciones simples o fracciones parciales vamos a estudiar tres o quizás cuatro casos como muchos ok en realidad yo creo que con tres casos va a ser suficiente porque los otros son digamos análogos a los tres que vamos a ver entonces la pregunta es ¿por qué estudiar solo esos tres casos? y es allí donde yo me quiero detener un momento para poder contestar a esa pregunta después ok y es este aspecto que debemos considerar ahora debido al teorema de la división vamos a poner aquí teorema de la división así teorema teorema de la división teorema de la división ok vamos a suponer para ver cómo cómo lo hago bueno déjeme comentarlo de esta forma muy probablemente usted conoce un resultado este resultado de los números enteros cuando uno tiene un número entero cualquiera digamos n ese número entero puede ser factorizado ¿sí? este este teorema se llama el teorema de descomposición en factores primos ok puede ser factorizado por números primos ¿sí? ¿cómo? bueno n se escribe como producto de números primos posiblemente alguno de esos números primos se repite y entonces aquí quedan unas potencias entonces todo número todo número entero puede ser descompuesto por medio de un producto de factores primos ok los números primos recuerden era un número se llamaba primo si él se dividía únicamente entre el mismo si era divisible únicamente entre el mismo y uno ok entonces los números primos son números irreducibles en el sentido de en ese en el sentido de que no son no se pueden reducir más el número si yo tengo un número primo él no se va a poder escribir como producto de otros valores sino como producto únicamente de p con uno y ya o sea no vamos a poder descomponer a un número primo de esta forma ok si se si se descompone de esta forma en donde hay productos de distintos primos o de el mismo primo consigo mismo el número no sería primo el n no sería primo entonces el número primo número primo cualquiera es irreducible en ese sentido en el sentido de que él no se puede descomponer por medio de otros primos ok no se puede bueno exactamente de la misma forma que los primos trabajan en los números enteros hay polinomios que juegan el papel del papel que juegan los primos en los enteros pero ahora en el conjunto de los polinomios ok y se y se llaman polinomios irreducibles entonces vamos a poner un polinomio digamos pdx si es irreducible si él no se puede factorizar por ejemplo ah por cierto por cierto que hay ahorita voy a comentar eso también así como cualquier número entero se puede escribir como producto de números primos ok elevados a cierta potencia si es que alguno de esos primos se se repite asimismo hay un teorema para polinomios ok un polinomio siempre se va a poder escribir como producto de polinomios irreducibles bueno por ejemplo pdx igual a x menos 1 es irreducible es irreducible también porque este este polinomio no se puede factorizar estamos hablando de una factorización en los reales ok con raíces reales este es un polinomio que no se puede factorizar en los reales si se puede factorizar en los complejos pero en los reales ok pero en cambio el polinomio digamos vamos a llamarle r de x igual a x cubo más 1 o x cubo menos 1 no es irreducible no es irreducible porque él sí que se puede factorizar esto que r se puede factorizar ok r se escribe de hecho es x menos 1 multiplicando x cuadrado más x más 1 ok hay una factorización en los reales para este polinomio ok está claro lo que significa entonces ser irreducible y no ser sí profe es como profe la parte del x al cuadrado más 1 estaría en la parte de las progresiones parciales con cuando el cuadrado está sí pero ya llegaremos hasta ese momento todavía no hemos hablado de ese tema fíjense tenemos que los polinomios irreducibles juegan el papel que juegan los números primos en los enteros sí un polinomio es irreducible si ya él no se puede dividir más porque si yo pudiera dividir por ejemplo si yo tengo un polinomio y lo divido entre otros digamos entre q ok y eso da resto cero que significa que un número digamos yo tengo dos números de y de minúscula cuando yo hago la división de qué significa que este de minúscula divide al de mayúscula lo que significa que aquí da un cociente y el resto es cero sí qué significa que un polinomio divide a otro bueno que en esta división que hemos visto del algoritmo de la división el resto es cero si el resto es cero lo que ocurre es que p sobre q va a ser igual a otro polinomio si p sobre q es igual a c eso quiere decir eso quiere decir que p es igual a c por q ok entonces si un polinomio es divisible entre otros este polinomio no es irreducible porque lo voy a poder factorizar de esta manera ok entonces lo que significa que un polinomio sea irreducible es que él no se puede dividir entre otros ok de la misma manera que un número primo que un número sea primo es que él no se puede dividir entre otros se puede dividir entre él mismo y entre uno nada más pero no entre ningún otro elemento ok entonces podemos decir eso definición diremos o decimos que un polinomio q divide a p si existe c un polinomio existe un polinomio c aquí aquí estamos hablando solo de polinomio ok entonces vamos a decir decimos que el polinomio q divide al polinomio p si existe otro polinomio q c si existe otro polinomio c tal que p sobre q es igual a c o sea p de x sobre q de x es igual a c de x una observación acá 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 también debe pedirse que el grado de p sea mayor o igual que el grado de q ok porque si esto no es así entonces no se puede hacer tal división ok o sea la división q si q tiene grado más grande que p no hay no puede dividir ok bien entonces esto significa lo que esto significa es que en la división nada por lo que yo voy a llamar asterisco asterisco es esto fíjense que cuando cuando el polinomio p tiene grado mayor o igual que el polinomio q según el algoritmo o el teorema de la división p sobre q se puede escribir así de esta manera hasta acá ok que lo voy a poner en rojo a este lo voy a llamar asterisco entonces p sobre q va a ser igual a c de x más r de x que que p sobre q sea igual a c de x lo que significa es que el resto de esa división es cero por cierto que acá a esto yo lo llamé c a este polinomio lo llame c y a este lo llame er porque c es el cociente de la división cuando uno hace esta división queda un cociente y queda aquí un resto ok entonces lo que significa que p divida que q divida p es que p sobre q se va a escribir solamente p sobre q va a ser igual a c de x por lo cual este otro término que aparece aquí en asterisco este segundo término tiene que ser cero y la única manera en que esto sea cero es que se tenga que el resto o sea en la única manera en que el q divida p es que r sea cero ok es decir es decir q divide a p si solo si r vale cero en asterisco la única forma es la es la misma idea de los números enteros uno dice que un número entero b divide a si existe un c con la propiedad de que a sobre b es igual a c c entero por ejemplo 7 divide a 14 bueno porque existe un entero acá tal que 14 sobre 7 es entero ok exactamente que pasa lo mismo en el caso de los de los polinomios fíjense que acá esto cuando uno hace la división el resto aquí es cero y lo que estamos diciendo precisamente es que esto se escribe así ok y el resto es cero en el caso de los polinomios estamos diciendo también que p sobre q va a ser igual a la al cociente c si el resto vale c es decir q va a dividir a p si solo si el el resto de la división cuando va a ser la división p sobre q ese resto es cero ok eso es lo que estoy diciendo acá no más que eso queda claro y otra otra cosa entonces es en una observación acá es que un polinomio va a ser irreducible si él no puede ser dividido por otro polinomio si ningún otro polinomio lo divide a él ok es decir bueno es evidente que si yo tengo un polinomio y lo divido entre el mismo esto me va a dar 1 ok de manera que un polinomio se divide a él mismo ok pero uno dice que es irreducible así como los primos un número primo se divide a sí mismo ok pero ningún otro divide a ese primo ok para que sea primo tiene que ser así de la misma forma unir en un polinomio es irreducible si ningún otro polinomio lo divide ok eso esto entonces lo que nos dice es que los polinomios irreducibles juegan el papel de lo que es los números primos en los números enteros ok los polinomios irreducibles es digamos el análogo en los polinomios de lo que son los números los números primos en los números enteros entonces también tenemos el siguiente teorema también tenemos lo siguiente déjame cerrar este momento se puede se puede estar lento también tenemos los siguientes dos resultados los siguientes resultados lo primero todos estos teoremas todos estos resultados son resultados que no vamos a mostrar ok porque no son no son parte del curso del curso del cálculo diferencial o integral ok no son parte de este curso son parte más bien de un curso de álgebra ok pero son resultados que necesitamos para poder entender cuál es la razón por la cual nosotros vamos a considerar solamente tres casos en la descomposición de fracciones en fracciones simples ok bueno este teorema establece lo siguiente si yo tengo P sea P un polinomio cualquiera entonces lo que establece este teorema es que existen polinomios existen polinomios irreducibles llamémoslo P1 hasta P sub K si tales que eh P de X se va a poder escribir siempre como el producto de estos polinomios irreducibles esto elevado al alfa 1 porque puede pasar es decir lo que dice este teorema es que yo siempre puedo factorizar un polinomio eh déjeme déjeme poner acá a decir que el polinomio es un polinomio de grado N ok un polinomio de grado de grado N entonces existen polinomios irreducibles P1 hasta P sub K con la propiedad de que este polinomio se va a poder escribir como producto de los polinomios irreducibles posiblemente elevados a alguna potencia eh con la propiedad además de que estas potencias la suma de ellas es igual al grado del polinomio que estamos considerando ok entonces lo que estoy diciendo es que cualquier polinomio cualquier polinomio bueno déjeme déjeme cambiar esto este el nombre de P vamos a llamarle Q ok ya van a ver porque bueno me interesa llamarle Q para no confundirlo con estos otros P y porque después nosotros nos vamos a enfocar nos vamos a enfocar en la recuerden que vamos a estar interesados solamente en funciones racionales en donde el grado del de arriba sea más pequeño que el grado del de abajo entonces lo que nosotros vamos a hacer para ver cómo se descomponen estos polinomios en fracciones parciales o más bien estas funciones racionales en fracciones parciales es enfocarnos en la forma que tiene Q ok en la forma del denominador entonces a esto le llamo Q porque yo voy a ver qué es lo que pasa con ese Q ok de allá bien entonces este teorema lo que establece es un teorema similar al teorema de descomposición de factores primos de los de los enteros sí que un entero siempre se va a poder descomponer por medio de factores primos posiblemente se repiten estos factores primos y vamos a tener que elevar acá alguna potencia el factor primos exactamente lo mismo pasa en el caso de los polinomios ok lo que pasa es que ahora bueno este estas potencias deben respetar el hecho de que la suma de ellas tiene que ser el grado de polinomio sí porque si no esta igualdad no tendría sentido tendría un polinomio de grado N por un lado y un polinomio de grado distinto de N por otro lo cual no puede ser para que dos polinomios sean iguales deben tener el mismo grado esa es una de las esa es la primera condición que debe por supuesto no es la única sino que hay otra pero es la una condición fundamental bueno entonces este teorema nos dice que yo siempre puedo factorizar un polinomio en términos de polinomios irreducciones ok y finalmente tenemos este otro teorema en los números reales es decir es decir cuando el polinomio tiene coeficientes reales y estamos interesados en las raíces reales cuando digo en R me refiero a eso porque también hay polinomios con coeficientes de otros en otros cuerpos por ejemplo en los complejos o en otros conjuntos ok pero estamos interesados solamente en esto ahora en los números reales los únicos polinomios irreducibles son son los polinomios de grado los polinomios vamos a decirlo así los polinomios irreducibles son siempre mejor lo voy a escribir así porque esto los polinomios irreducibles son siempre de grado 1 y de grado 2 ok es decir si yo tengo Q es un polinomio de grado mayor o igual que 2 mayor o igual que 3 más bien entonces Q no es irreducible es decir Q se va a poder factorizar ok siempre vamos a tener vamos a tener polinomios los únicos polinomios que entran en la categoría irreducible son los de grado 1 y los de grado 2 también es cierto que un polinomio de grado 2 no tiene por qué ser irreducible ok los de grado 1 fíjense vamos a poner estas observaciones y con esto nos embarcamos ahora en lo que pasa con el la función racional P sobre Q eh todos los polinomios de grado 1 son irreducible son irreducibles ¿por qué? bueno porque ellos no se pueden ellos no se pueden dividir entre otros si usted divide si usted divide un polinomio de grado 1 entre otro polinomio si es que estas dos cosas si es que digamos este polinomio no es el mismo que o bien el de arriba es múltiplo del de abajo es decir A es múltiplo de 6 entonces este polinomio no va a dar un polinomio o sea esta división primero va a ser como tengo polinomio de grado 1 y grado 1 abajo va a ser de grado 0 entonces esto debería ser un entero o un número real ¿sí? para que para que esta división sea exacta para que el resto sea eh 0 ok pero ocurre que eh si estos dos polinomios no son los mismos o uno múltiplo del otro ok entonces esta división no va a ser exacta pero si uno es múltiplo del otro es como si estuviéramos dividiendo el polinomio por sí mismos básicamente entonces eh todos los polinomios de grado 1 van a ser irreducibles porque ellos no se pueden dividir entre otro polinomio más que entre el mismo o quizás el mismo por un número real cualquiera ok pero entonces todos los polinomios de grado 1 son irreducibles eh pero en cambio hay polinomios irreducibles de grado 2 pero no todos los de grado 2 son irreducibles ok no todos son irreducibles por ejemplo el polinomio p de x igual a x cuadrado más 1 que vimos arriba es irreducible si es de grado 2 y es reducible eh mientras que este otro polinomio de x igual a x cuadrado menos 1 siendo también de grado 2 no lo es eso queda claro entonces fíjense lo esto estos resultados del álgebra los he querido traer a colación porque esto me va a permitir eh establecer cuáles son los únicos casos que yo necesito estudiar para saber integrar este tipo de funciones fíjense eh uniendo este estos dos últimos teoremas los resultados de los dos últimos teoremas lo que yo tengo es que cualquier polinomio q eh como el primer teorema establece que siempre va a poder descomponerse de esta forma vamos a tener esta descomposición por medio de factores irreducibles y el segundo teorema el último teorema este que enuncié establece que estos polinomios irreducibles o bien son de grado 1 o bien son de grado 2 entonces lo que yo estoy diciendo en en definitiva uniendo estos dos resultados es que cualquier polinomio siempre va a poder escribirse como productos de polinomios de grado 1 y productos de polinomios de grado 2 ok entonces en definitiva en los resultados hasta ahora enunciados nos permiten concluir que dado cualquier polinomio de grado 1 de grado 3 de grado 1 entre paréntesis este va a descomponerse de la siguiente forma. Esta descomposición en efecto es una factorización. Lo que pasa es que la palabra descomposición se suele usar en este tipo de casos cuando yo hago, digamos, reescribo el objeto que tengo, en este caso un polinomio, en términos de otros objetos. No se usa solamente para funciones sino para otras cosas. Pero es una descomposición. Lo que pasa es que en el caso particular de los polinomios uno suele llamarle a esta descomposición una factorización. Entonces, Q de X se va a poder factorizar o descomponer de la siguiente manera. O de X va a ser igual, digamos, a un primer polinomio. Estos polinomios los podemos descomponer. Vamos a ver cómo cómo lo escribo. Lo voy a descomponer así. A1X más B1 elevado al alfa 1. Así hasta AKX más B sub K elevado al alfa sub K. por, digamos, esto serían las partes de la descomposición en donde aparecen los polinomios irreducibles de grado 1. Pero como también pueden aparecer polinomios irreducibles de grado 2, entonces voy a colocar esto acá. A1X cuadrado más B1X más C1 a la beta U. Y así otros polinomios cuadráticos pueden aparecer a su L X al cuadrado más B sub LX más C sub L elevado a la beta X. Donde alfa 1 más hasta alfa K y a eso sumándonos beta 1 multiplicado por 2 2 beta 1 más C hasta 2 beta L todo eso tiene que ser el grado de un polinomio. Ok, es decir, recuerden que cuando uno multiplica polinomios la suma de los grados de cada de estos factores es el grado total. Sí, entonces esto que están acá este tiene grado alfa 1 el siguiente tiene grado alfa 2 el siguiente tiene grado alfa 3 y así hasta alfa sub K. Entonces la suma de esos polinomios es el grado de este primer factor y este factor tiene grado 2 multiplicado por beta 1 por eso aquí es 2 beta 1 y el otro 2 por beta 2 y así sucesivamente hasta el último que tiene grado 2 por beta L ok, entonces la suma de todos los grados los grados de todos los factores es igual a esto tiene que ser igual al grado del polinomio que está a la izquierda ok entonces lo que hemos concluido es que cualquier polinomio de grado n no importa qué grado sea siempre se va a descomponer como productos de polinomios de grado 1 posiblemente elevados a alguna potencia porque aquí alfa 1 puede ser 1 puede ser mayor que 1 o incluso puede ser 0 si es que no aparece este factor ok y polinomios de grado 2 elevados el Q siempre se va a poder escribir como productos de polinomios de grado 1 posiblemente elevados a alguna potencia con productos de polinomios de grado 2 elevados también posiblemente a alguna potencia distinta mayor que 1 ok esto entonces nos dice que vamos a tener los siguientes casos para la función racional P sobre Q entonces volvamos teniendo ya esta conclusión volvamos ahora a la función racional P de X sobre Q de X ok recuerden que aquí el grado del polinomio del de arriba el grado del polinomio de arriba es estrictamente menor que el grado del polinomio de abajo ok nosotros pudimos establecer que bastaba con estudiar ese caso porque el el polinomio si esto no es así entonces el algoritmo de la división establece que yo puedo hacer la división entre de P sobre Q y va a quedar C más R sobre Q de R de grado estrictamente menor es decir si esto no es así si el grado de P no es más pequeño que el grado de Q entonces uno puede reducir ese caso a este ok ok bueno volvamos a esta función y vamos a tener los siguientes casos vamos a considerar únicamente lo que pasa con Q ok tenemos los siguientes casos el caso uno vamos a llamar a este caso uno es el caso en el que el polinomio Q se puede factorizar o vamos a decirlo así en la factorización de Q aparecen solo polinomios de grado 1 que no se repite la factorización porque ya sabemos que Q siempre se va a poder factorizar en la factorización de Q aparecen únicamente factores lineales que no se repite en otras palabras PDX se escribe de esta manera se escribe como AX1 más B1 A1X más B1 el subíndice 1 no va en el X sino en la multiplicado por A2X más B2 y así sucesivamente hasta ANX más B bueno aquí no es P sino Q porque el polinomio Q del que estamos hablando y entonces vamos a tener esta factorización fíjense que aquí hay N factores en los que no hay potencia ninguno de ellos la potencia es 1 este este caso es el caso en el que el polinomio Q puede factorizarse o tiene N raíces reales y distintas ok este caso corresponde al caso en el que Q tiene N raíces reales siendo de grado N recuerden que el polinomio Q es de grado N raíces reales y distintas ¿Qué pasa en este caso con la expresión o la función racional P sobre Q bueno la función racional va a poder escribirse hablando de la función racional P sobre Q va a poder escribirse de la siguiente manera P de X sobre Q de X se va a escribir entonces como A1 sobre A1 X1 más B1 más A2 sobre A2 X2 más B2 y así sucesivamente hasta A1 sobre A1 X aquí 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 X nos llevan sus índices otra vez con esto de los índices el X nos lleva su índice acá AX A1 X B1 A2 X B2 A1 A1 X B1 así esta es la descomposición que estamos que tenemos en el caso en el que los polinomios o el polinomio Q más bien sea un polinomio que se puede descomponer por medio de productos de factores lineales en donde ningún factor se repite es decir que el polinomio Q tiene n raíces reales distintas por ejemplo antes vamos a ir haciendo ejemplos de la descomposición fíjense qué pasa lo que ocurre es que cuando déjeme antes de dar el ejemplo voy a cerrar esto otra vez que anda con una lentitud impresionante ok entonces antes de dar el ejemplo debido a esta descomposición tenemos lo siguiente que la integral recuerden que nuestro interés de estudiar la función racional P sobre Q tiene que ver con con que queremos integrarla lo que realmente nos interesa acerca de P sobre Q es cuánto es cómo la calculamos cómo calculamos la integral entonces como P sobre Q se escribe de esta manera entonces esto va a ser igual a la integral de A1 sobre A1X más de 1 de X y así sucesivamente si calculo las demás integrales integral es decir para calcular la integral de P sobre Q se calcula la integral de cada una de estas fracciones por separado y al final se suma todas esas todas estas integrales ok eso es el resultado de la integral de P sobre Q la suma de todas estas integrales ok fíjense ustedes que la descomposición que estamos dando acá esta está en el recuadro es una descomposición de la fracción o la función racional P sobre Q en fracciones en esta primera fracción después esta segunda hasta la última en fracciones que son más simples ok y por eso a este a esta descomposición y a las otras también en realidad hay un teorema de descomposición en fracciones simples se le llama descomposición en fracciones simples el método de fracciones simples o fracciones parciales que a esta también se le llama fracciones parciales ok entonces realmente lo que estamos haciendo para poder calcular la integral de P sobre Q es descomponer primero la función P sobre Q en fracciones simples y después integrar cada una de estas funciones o estas fracciones simples que van quedando estas fracciones en este caso particular el caso 1 son fáciles de integrar son directas porque fíjense que por ejemplo al calcular esto este a1 mayúscula que está arriba sale de la integral porque es una constante sí bueno aquí no dije eso aquí debo decir eso a1 hasta a n son números reales son constantes ok como son constantes ellas salen de la integral y lo que queda integral es nada más de x sobre a1 x esas integrales son integrales que tienen por resultado un logaritmo ok o sea esto que está acá si usted saca la cuenta esto va a ser igual a a1 multiplicando al logaritmo de a1 x más de 1 esto entre a1 y así sucesivamente a2 entre a2 minúscula multiplicando al logaritmo de el módulo de a1 a2 x a2 x más b2 y así sucesivamente hasta la última a n entre a n minúscula logaritmo de a n x más b por supuesto todo esto más una constante más c esto es así puesto que un poco más de izquierda esto es así puesto que la integral de a sub k por ejemplo bueno vamos a llamarle a sub y entre a i x más b y se puede calcular de la siguiente manera se puede calcular como bueno el a sub y sale porque es una constante ok y queda la integral así la integral de de x sobre a i x más b ok pero esto si usted hace el cambio de variable u igual a i x más b de u sobre a i es igual a de x ok entonces de u entre i es igual a de x por supuesto estamos asumiendo que i no vale cero porque si i fuese cero este primer término acá ni siquiera aparece ok y entonces estaríamos integrando una constante que sería directo entonces estamos asumiendo que a sub i no vale cero para poder pasar a dividir para acá si no no hay nada que hacer aquí entonces esto se va a convertir en a sub i por la integral de el de x sería de u sobre a sub y todo esto sobre u que sería esto que está aquí abajo esto es a sub y mayúscula entre a sub y minúsculo por la integral de u sobre u que corresponde a sub y mayúscula entre a sub y minúscula por el logaritmo del módulo de u que es igual a sub y mayúscula entre a sub y minúscula por el logaritmo del módulo de a sub y x por supuesto más una constante ahí pero esa constante como sumar las integrales uno se la suma aquí al final que fue lo que hice ok queda claro que estas integrales se calculan así se dan por resultado de cada una de estas ¿sí? sí ok ok entonces a fin de cuentas lo que está pasando en este caso para resumir e ir cerrando este este caso y ver el ejemplo es que cuando yo tengo que q se puede factorizar de esta manera donde ninguno de los factores se repite ok es decir q tiene n raíces reales y distintas entonces p sobre q se va a poder escribir así ok por cierto el hecho de que se escriba así este este polinomio o este esta función racional racional pero se puede mostrar usando argumentos de álgebra lineal solo que a mí no me interesa dar la demostración de este hecho acá sino usarlo ok lo cierto es que cuando el q se factoriza de esta manera p sobre q se va a poder escribir así ok y entonces integrar p sobre q es integrar cada uno de estos cocientes de estas fracciones parciales que al final da esto que está acá y lo único entonces según el camino que hemos seguido lo único que hay que hacer es decir quiénes son estas as mayúsculas ok porque hasta este hasta este punto no la no hemos dicho quiénes son entonces de manera que en el caso uno en este caso uno lo que debemos hacer para integrar p sobre q es calcular a uno hasta a él en la descomposición de arriba e integrar las fracciones parciales que van a quedar integrar las fracciones simples que quedan en realidad ni siquiera integrar estas fracciones simples porque ya lo hicimos las integrales son estas entonces básicamente lo único que hay que hacer es sustituir a uno una vez que hayamos calculado esos valores a mayúsculas una sub todos a sus n mayúsculas ok eso es lo que hay que hacer calcular estas estas constantes vamos a ver un ejemplo para que quede claro bueno veamos un par de ejemplos a ver si nos alcanza el tiempo para ver dos por lo menos uno y mañana continuamos ok consideremos esta fracción esta función racional consideremos la función f de x igual a x sobre x cuadrado en este caso estamos en el caso uno porque vamos a decir así hagamos su descomposición en fracciones simples me estoy refiriendo a esto esta es la descomposición en fracciones simples fracciones simples o parciales esta es la descomposición que corresponde al caso uno ok para hacer esta descomposición como estamos en el caso uno lo primero es que debemos hacer siempre lo primero que debemos hacer para garantizar que estamos aquí en el caso uno es factorizar el polinomio q el polinomio de abajo una vez que hayamos factorizado eso ya tenemos digamos los factores que aparecen en esta factorización y allí fíjense que voy en la descomposición lo único que tengo que hacer es decir bueno voy entonces a escribir una constante entre el primer factor más otra constante entre el segundo factor más otra constante entre el tercer factor y así sucesivamente hasta terminar con el último factor de la factorización dada como este polinomio x cuadrado menos uno que es el denominador que está en la función racional dada este se factoriza así entonces este f este x sobre x cuadrado menos uno se va a poder escribir como una constante entre el primer factor más otra constante que voy a llamar b no le voy a poner su índice porque no hace falta entre el segundo factor ¿está claro? Sí pero tu creo que una pregunta en la parte en donde ya se hace el parúlculo de la multiplicación de a por b toca igualarle a la expresión que sería un aspecto positivo del cuadrado menos uno que era tan fisco eficiente o no era así ya es que no entendí tu pregunta es que no te oigo bien perdón pero me refería luego de que ya se le multiplica ya se le encuentran los valores de a y b yo le hice la multiplicación a la inversa más y con eso ya le multipliqué la por la parte de abajo y la de la parte de la y obtuve los valores que se diría y a desastre el factor común y eso ya en la parte en donde se calcula la parte por eso estaba preguntando allí en esa parte y a cuándo se encuentra ahí de que se podría decir ahí la cocinera de igual a la expresión original lo que tienes que hacer simplemente es calcular esta constante esta otra y ya se tiene que x sobre x cuadrado menos 1 que es la función original es la suma de estas cosas y ya está fíjense una cosa acá con respecto a esta igualdad es que esta igualdad es cierta para todo x en r salvo por el 1 y el menos 1 porque para x igual a 1 o x igual a menos 1 esta igualdad tiene sentido hay determinaciones ok sin embargo cuando para con el fin de calcular ahí ve multiplicamos ambos lados de la igualdad anterior por el denominador este x cuadrado menos 1 pero ese x cuadrado menos 1 vimos que es x menos 1 por x para obtener entonces obteniendo como resultado lo siguiente en el lado izquierdo lo voy a escribir completo podemos saltarnos ese paso pero bueno vamos a escribir en el lado izquierdo multiplico x sobre x cuadrado menos 1 por esto y en el lado derecho multiplico toda esta expresión esta suma que está en el lado derecho lo multiplico también por el mismo polinomio x menos 1 por x más 1 ok entonces fíjense que lo que resulta en el lado izquierdo es que x queda solamente x porque esto que está acá se simplifica completamente con esto porque es la misma expresión ok y en el lado derecho en cambio queda a multiplicando a x más 1 más b multiplicando a x menos 1 ok porque al hacer la propiedad distributiva simplificamos algunas cosas entonces la razón por la cual uno suele multiplicar ambos lados por el denominador que está aquí en el lado izquierdo pero ese denominador ya factorizado es porque la ecuación anterior como había hecho notar es válida para todo x salvo por las raíces del polinomio salvo por 1 y menos 1 pero en cambio esta es válida para todo x a diferencia de lo anterior de la ecuación anterior que era válida en r salvo menos 1 y 1 esta es válida para todo x en r esto no es válida únicamente para r quitando 1 y menos 1 sino para todos ok eso quiere decir que yo puedo colocar cualquier valor de x en esta igualdad y la igualdad va a permanecer como esta ecuación es válida esta ecuación vale para todo x real es cierta en particular si x es igual a 1 o x es igual a menos 1 es decir lo que uno hace es para calcular ahora las constantes a y b que es el objetivo de este de este trabajo que estamos haciendo lo que hacemos en este en esta última igualdad que se obtuvo de multiplicar la ecuación anterior por x menos 1 y por x más 1 se usan los valores de las raíces se usa x igual a 1 y x igual a 2 ok si x igual a 1 entonces en esta expresión queda 1 en el lado izquierdo y en el lado derecho queda 1 a por 1 más 1 multiplique sumado con b por 1 menos 1 esto que está acá es 0 si y entonces aquí queda 2a eso quiere decir que a vale 2a es igual a 1 y a vale entonces un medio ok y en el otro caso si x igual a menos 1 esta igualdad que está acá va a implicar que menos 1 tengo menos 1 en el lado izquierdo sustituyo x igual a menos 1 en el lado izquierdo y donde en el lado derecho donde esté x también sustituyo menos 1 entonces aquí va a quedar menos 1 más 1 multiplicado por a más b por 1 menos 1 menos 1 si esto es menos 2b porque en este caso este daba 0 pero en este otro este daba 0 ok y eso significa que b es igual a menos 1 ok entonces por lo tanto y con esto terminamos el y sobre el ah un medio positivo tienes razón gracias por lo tanto esta cociente que tenemos acá la función racional con la que comenzamos se escribe como un medio multiplicando a 1 sobre x el primero fue sobre x menos 1 más un medio multiplicando a 1 sobre x más 1 que es lo mismo es lo mismo escribir esto que escribir así lo teníamos lo teníamos como un medio entre x menos 1 más un medio entre x más 1 ok es lo mismo que estoy escribiendo aquí entonces la integral de x sobre x cuadrado menos 1 que queríamos calcular se convierte en la integral de aquí un medio de la integral de x sobre x menos 1 más un medio de la integral de x sobre x más 1 y esto es un medio de el logaritmo de módulo de x menos 1 más un medio de el logaritmo de módulo de x más 1 todo esto más una constante ok estos logaritmos estas integrales integral que está acá y esta que está acá provienen de este cálculo que hicimos aquí arriba de este cálculo entonces bueno al final tenemos esto que aún puede reescribirse un poco más de otra forma pero lo voy a dejar así ok lo que quiero que noten y con esto ya termino este comentario es que la descomposición en fracciones simples nos permite escribir esta función racional que está originalmente precisamente en fracciones que es en suma de fracciones que son más simples de manejar y cuyas integrales son más sencillas de calcular ok en muchos casos directas ¿queda claro? bueno voy a detener la grabación nos van en un exaltante que la grabación Gracias.